En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, un área en donde muchas veces tenemos necesidad de sanación es la que tiene que ver con el manejo de los bienes y de los recursos. Eso incluye, por supuesto, el dinero. Es un área que requiere sanación, entre otras cosas porque el dinero es un instrumento de dominación. Es un instrumento de poder. Es un instrumento de humillación. El dinero en sí mismo no es lo más grave. Es lo que se puede hacer con el dinero o la falta que hace cuando se quisiera tenerlo. Hay una cosa que llama mucho la atención de la caída del comunismo soviético. Como sabemos, en un proceso que tuvo su fecha cumbre, por allá en 1989, con la caída del Muro de Berlín, cayó también el modelo comunista soviético. Algunos de nosotros, que ya éramos adultos o jóvenes adultos en esa época, teníamos una vaga ilusión, una ilusión un poco romántica. Como los países detrás de la cortina de hierro habían sido países reprimidos desde el punto de vista religioso, muchos teníamos la ilusión de que para aquella época, con la caída del Muro de Berlín y el fracaso del comunismo ateo, la gente se iba a apresurar para abrazar la fe o para reavivar la fe. La verdad es que las filas más largas no se hicieron en las iglesias, ni en los confesionarios, ni en las inscripciones para el catecismo. Las filas más largas fueron en los restaurantes de hamburguesas, sobre todo McDonald's. Es decir, que ese mundo, el mundo comunista, el mundo soviético, sí tenía hambre de cambio, pero su cambio tenía más la forma de una hamburguesa norteamericana que el cambio de una cruz o de un evangelio. De hecho, uno de los países, se dice que el país más ateo del mundo, es uno de los países de la ex Unión Soviética. Es la actual República Checa, parte de lo que en esa época se llamó Checo-Eslovaquia. La República Checa es reputada como el lugar más ateo del mundo. Es decir, que la caída del comunismo no trajo una abundancia de fe. Lo que sí cambió en la República Checa fue una ansiedad por los sistemas de crédito, por la compra de toda clase de cosas, y también por las hamburguesas de McDonald's y de otras grandes cadenas internacionales. Lo que esto demuestra es que los sistemas de propaganda, los sistemas de marketing actuales, son tremendamente eficaces en crear y en sostener una expectativa de felicidad, un deseo de posesión en muchísimas personas. Y yo vuelvo a la frase del comienzo de esta serie sobre la sanación. El sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. Entonces, los afanes consumistas, los afanes de novedad tecnológica, los afanes por estar en la vanguardia en los distintos modelos, qué sé yo, de automóviles o de celulares, o de vivienda, o de vacaciones, todo eso nos afecta también a nosotros. Porque nosotros estamos hechos del mismo barro que los demás seres humanos, y también nosotros nos fascinamos por esas cosas. De manera que es muy entendible que en esta área de la vida, muchos de nosotros tengamos contradicciones, incoherencias, o a veces idolatrías, son cosas que suceden. Pero los ídolos pagan siempre mal. Hay una frase que me impacta mucho y que creo que es muy apropiada al hablar de la idolatría, y es que los ídolos se alimentan de ti, mientras que el Dios vivo te alimenta. Mientras que Dios nos alimenta singularmente con su palabra y con la Eucaristía, se da a sí mismo en alimento. Los ídolos se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestro bolsillo, se alimentan de nuestro tiempo, se alimentan de nuestras expectativas. Y en la medida en que todo un sistema universal, global, capitalista, se impone por todas partes, pues lo que encontramos, mis amigos, es que también nosotros vamos cayendo en esa clase de idolatrías. Y también nosotros sufrimos las consecuencias. Recuerda, el ídolo se alimenta de ti, el Dios vivo te alimenta. Entonces, ¿cuáles son las heridas principales que tienen que ver con este asunto del manejo de los bienes? Así como hicimos cuando hablábamos de lo propio, de esa primera área de las metas y proyectos, pues vamos a examinar algunas de las heridas principales que podemos tener en esta área de los bienes. Ante todo, muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor y una búsqueda de servicio desde la realidad social en la que estábamos y estadísticamente, si ustedes miran las estadísticas que maneja el Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, especialmente en la sección de sacerdotes, ustedes se dan cuenta que la gran mayoría de las vocaciones sacerdotales, ahí estamos nosotros, venimos de clase media, a veces clase media alta, un pequeño porcentaje, clase media baja, un poco más, ahí, de ahí venimos. Entonces nosotros, muchos de nosotros hemos sido personas que hemos crecido con grandes anhelos, los anhelos que la publicidad nos mete por los ojos, grandes deseos, pero no tan grandes posesiones. Lo típico de la clase media en general es exactamente eso, tener deseos más grandes que las posesiones y de eso vive el capitalismo, ciertamente. Eso quiere decir que muchos de nosotros hemos crecido con una lógica de yo quisiera tener más, yo me merezco más, el día llegará, llegará el día en el que por fin, por fin yo, yo pueda tener, pueda gozar, pueda hacer. Es importante darnos cuenta que en esto, prácticamente todos hemos sido afectados. Es muy fácil criticar a las otras personas, pero, pero la verdad es que nosotros sacerdotes, de una manera o de otra, con facilidad, hemos sido afectados por esto. Le hago una pequeña lista y usted descubrirá que en uno o más de los siguientes ítems, usted tal vez se puede ver retratado. Entonces, alguno pone su orgullo, pone su entusiasmo, qué sé yo, en el vehículo, en el carro que puede tener. Esa es una línea de gasto y una línea de entusiasmo, una línea de afecto por las cosas materiales. Otras personas, en cambio, van por la línea de la tecnología, electrodomésticos, o sobre todo, los famosos celulares. Para algunas personas es vital tener el celular, el celular de vanguardia. Para otras personas es otro tipo de tecnología, por ejemplo, como el computador o como la pantalla de televisión. Me acuerdo una misión en la que estaba, muy bonita, hermosa misión, un sacerdote muy generoso, un buen predicador, muy entregado a su gente, pero él también tiene, pues, sus gustos, ¿no? Y no todo será pecado, yo no sé juzgar eso a veces. El hecho es que cuando terminó estábamos agotados porque era también el clima un poquito caliente y no había estos sistemas tan buenos de refrigeración. Todos agotados, tarde en la noche, uno no quería sino irse a descansar, pero el padre tenía mucho afán, venga padre, le muestro la casa, una casa espectacular, grandísima, y en la sala principal un televisor, que no les miento, podía ser del tamaño de ese tablero. Es decir, no sé qué estaba más adornado, si el Santísimo o el televisor, pero en todo caso, ese era el orgullo de él. Aquí está mi tremenda pantalla y cada uno de nosotros tiene una tendencia. Antes de juzgarla, yo creo que es bueno conocerla, es bueno que cada uno se examine cuál es, dónde pueden ir mis idolatrías. Entonces, fíjese, algunas veces son, algunas veces son los automóviles, otras veces los celulares, otras veces otra tecnología, como es la de los televisores, otras veces es la ropa, la ropa. Para algunos sacerdotes, el tener cierta ropa, pues aparte de su ropa clerical, en la cual, pues no hay demasiado que se pueda exhibir, pero su ropa, llamémosla así, de civil, eso es muy importante para ellos. Para otras personas, es el gasto grande con la familia, o son las vacaciones, dar unas vacaciones de lujo. Hace poco tuvimos un caso en una comunidad religiosa amiga de un sacerdote, más de 20 millones, casi 30 millones de pesos en un crucero para toda la familia. ¿De dónde sale ese dinero? Dios mío, con los ingresos que solemos tener la mayor parte de nosotros, seguramente no es tan fácil, pero este hombre se dio el lujo, gran crucero para toda la familia, 30 millones de pesos, vamos todos. Entonces, eso lo tienta uno y yo creo que lo primero, les repito, antes de entrar a demonizar o a acusar la posesión de bienes, lo primero es que cada uno se examine por qué lado, por qué lado le tientan las cosas materiales. Otras personas tienen una cierta adicción por las vacaciones costosas, no necesariamente con la familia, sino con otras personas, unos tours costosos. Cuando no se puede sacar la peregrinación, esa en la que uno lo mandan gratis, entonces a ver de qué otra manera puedo tener también mi gasto. Otro tipo de hobbies también, en otros países me he encontrado el orgullo, me acuerdo de un sacerdote irlandés, bella persona, es que no son demonios encarnados, sino es darse cuenta uno cada quien, qué tipo de gusto tiene y luego vamos examinando delante de Dios si eso le agrada al Señor o no. Este hombre, por ejemplo, tenía un gusto por el golf. En muchos países de por allá al norte hay ese gusto por el golf, pero es que yo no sabía lo que pueden valer unos palos de golf. Esa es una cosa que puede ser costosísima y la afiliación al club. Y el padre estaba feliz con sus palos de golf, de titanio, de no sé cuánto. ¿Cuánto vale ese juego de palos de golf? 35 millones de pesos, allá pagan en euros, 35 millones tiene su, y todo tipo de palos, más las pelotitas, más las no sé cuántas y el hombre feliz con eso. Entonces, lo primero, lo primero en este tema es darse cuenta uno, tomar uno conciencia, tomar uno conciencia, cuáles son las cosas materiales que a mí me tientan. es increíble, porque para muchos de nosotros hay gastos que están justificados y somos duros para criticar los gastos que hace otra persona. Por ejemplo, hay gente, he conocido padrecitos a los que les encantan relojes muy, pero muy costosos, muy lujosos, pero ese mismo padre consideraría que es una tontería meterle 3 millones de pesos a un celular y seguramente el del celular considera que es una tontería irse a unas vacaciones que valen 8 millones de pesos no sé dónde. Entonces, lo primero, repito, en vez de entrar en ese juicio mutuo, lo primero yo creo que es que cada uno se examine a sí mismo y en una gran sinceridad se pregunte cuáles son mis tentaciones económicas, cuáles son mis gustos económicos fundamentales, porque eso va cambiando de persona a persona y te repito, los gastos que tal vez yo criticaría como ridículos, pues seguramente son razonables para esa persona y ese otro hermano consideraría ridículos algunos gastos que yo puedo hacer. Entonces, muchos estamos tentados de entrar a juzgar en primer lugar al otro y yo invito a que en este tema empiece uno más bien a examinarse, empiece uno por mirarse a sí mismo y decir cuáles son los gastos que yo considero razonables. Por allá en otra diócesis había un padre que lo mandaron a una parroquia con bastante precariedad, con bastante necesidad, pero él consiguió algunas ayudas, unas ayudas pues será de la familia, amigos, lo que sea y las ayudas eran para qué? Para conseguirse un buen televisor y una reclinomática de última generación. Para él era muy importante su reclinomática, su televisor. Entonces, el primer ejercicio aquí es que uno se examine y que uno diga qué tipo de gastos son los que más me tientan a mí. Otras adicciones, por ejemplo, son los restaurantes. Nosotros tuvimos en la universidad un padre que era alta directiva allá y este hombre en términos de restaurantes yo no sé cuánto gastaba, a veces a nombre de la universidad, a veces a nombre propio, porque ustedes saben que en el restaurante usted va a esos lugares y entonces es, vale no sé cuántos miles de pesos cada puesto, pero para él era muy importante eso. Entonces, usted examínese qué es lo que lo tienta a usted. No empecemos, por favor, por criticar el automóvil, el reloj, el celular o las vacaciones del otro, empiece más bien cada uno a examinarse, empiece cada uno a mirar cuáles son los gastos que me tientan a mí. Es asunto de tecnología, es asunto de servicios, de paseos, de lujos, de ropa, qué es lo que me tienta a mí. Y lo más interesante es luego hacerse la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué estoy tratando de resolver con esto? ¿A qué área de mi vida responde esto? ¿Por qué estoy haciendo este gasto? Si yo tuviera más dinero me compraba un televisor así como ese que les dije de ese padre, ¿no? Yo no sé medir eso de las pulgadas, qué sé yo, 120 pulgadas, las que sean, una cosa, mejor dicho, un teatro fantástico ahí en su casa. Entonces, qué interesante que ese sacerdote se haga esa pregunta. Oiga, ¿yo por qué compro esto? Es decir, ¿esto a qué responde? Esas son las preguntas que realmente lo educan a uno como discípulo de Jesucristo, que usted se haga esa clase de preguntas. ¿Esto, esto qué está tratando de llenar? ¿Esto a qué responde? Porque sabe una cosa que sucede y es que con mucha frecuencia nosotros estamos solucionando carencias. Nosotros estamos respondiendo tardíamente a cosas que nos faltaron en otra época. Entonces, tal vez aquella persona que tenía que ir con mucha humildad a su colegio con sus zapatitos rotos, esa persona luego quiere tener no sé cuántos millones en su vestuario, quiere estar muy bien organizado, pero quizás lo que usted está tratando de resolver con eso es una carencia, usted está desquitándose de algo. Entonces, tenemos que preguntarle al Señor que nos ayude a iluminarnos y sabe por qué, porque es que uno siempre tiene un motivo para justificar, uno siempre, es decir, para encontrar explicaciones y justificaciones, todos somos muy buenos. Entonces, es importante evitar el ejercicio de simplemente criticar hacia afuera y más bien entrar en nosotros mismos y hacernos la pregunta, ¿yo por qué hago estos gastos? ¿Qué estoy tratando de llenar con esto? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Cuál es el mensaje que yo le estoy tratando de enviar a mi corazón? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de solucionar por medio de este gasto? Entonces, por ejemplo, en el caso del padre que les conté del crucero, resulta que esa fue una familia que tuvo buen número de hijos y resulta que la mamita de este sacerdote, especialmente la mamá, el papá ya murió, pues fue una mujer muy abnegada, de esas que nunca tuvo para comprarse ni unas joyas, ni un perfume bueno, ni nada de eso. Entonces, este padre sentía que tenía como una deuda de gratitud hacia su familia y sentía que tenía que dar ese gasto. Todavía, abstengámonos, pido yo, parece excesivo, pero abstengámonos de juzgar y por ahora simplemente captemos los hechos. Fíjate como lo que había en este hombre era, yo tengo que darle a mi mamá lo que nadie le ha dado porque ella se lo merece, bueno, de paso yo también hago mi crucero, pero yo tengo que darle a mi mamá eso. Entonces, lo primero es tomar uno conciencia, yo por qué hago este tipo de cosas, por qué es tan importante para mí esa loción finísima, ese reloj que vale no sé cuánto, ese celular o ese carro, todo lo que hemos dicho, esos restaurantes. Muchas veces lo que hay detrás de eso son heridas, heridas de infancia, heridas de juventud, sobre todo cuando uno ha sentido carencias y cuando uno ha sentido exclusiones. Mire, el sacerdote este que les cuento, que por allá estuvo en nuestra universidad con esos gastos exorbitantes de restaurantes, fue uno de esos estudiantes que en la época de su colegio era más bien excluido, era más bien marginado. Entonces, es una simple hipótesis, pero yo creo que es una hipótesis razonable. ¿Sabe lo que le pasa a uno? Cuando uno se ha sentido excluido, fácilmente uno tiene como esa pretensión de yo tengo que llegar a esos lugares, a esos clubes, a esos espacios exclusivos, a esos restaurantes finísimos, es como una manera de decir, como una manera de desquitarse con la vida, una manera de decir, ustedes querían sacarme, pues mire, aquí estoy y puedo pagar perfectamente, en una cena puedo pagar una cuenta, 550 mil pesos para que usted vea que yo sí puedo. Pero es muy triste, es muy triste que uno pase la vida desquitándose y sobre todo es muy triste que uno pase la vida sin examinar esas realidades que las lleva uno y esto no vale que te lo diga otra persona porque estoy seguro que si te lo dice otra persona tú encuentras una razón para eso. Por ejemplo, una moda que se metió en mi comunidad de eso yo creo que estamos saliendo, algo hemos mejorado pero entonces todos los que querían hacer grandes gastos a nombre de la institución llamaban a eso gastos de representación. Entonces, a mí me corresponde como alta directiva de una universidad me corresponde mantener las mejores relaciones con otras instituciones educativas y con otras personas que tienen que ver con el poder que se yo eclesiástico, civil, militar, académico. Entonces, yo estoy representando a la comunidad estoy representando a la comunidad y por eso esto se llaman gastos de representación. almorzaron cuatro o cinco personas la cena costó seiscientos mil pesos perfecto no hay ningún problema esos son gastos de representación. Entonces, ese mecanismo psicológico ¿cómo se llama? Se llama racionalización. La racionalización es el esfuerzo de utilizar usted su cabeza para justificar un determinado comportamiento para justificar un determinado gasto en este caso. Entonces, por eso no vale no vale que a uno desde fuera simplemente le critiquen la ropa que utiliza el carro en el que anda o esa clase de cosas. Esto funciona es a partir de una convicción interior y funciona a partir de un examen sereno en la presencia de Cristo cuando usted realmente se pregunta ¿yo qué estoy tratando de demostrar con esto? ¿yo a quién estoy tratando de convencer con esto? ¿yo de qué me estoy desquitando con esto? Cuando uno empieza a tomar esas actitudes de verdadera sinceridad entonces uno empieza a darse cuenta que está llevando una vida más bien falsa porque es como si uno estuviera tratando de demostrarle a otras personas que uno sí vale que uno sí puede que uno sí tiene éxito o cosas parecidas por eso en estas áreas necesitamos una sanación que es delicada y que es difícil y que no puede venir de otra manera si yo en este momento me pongo a criticarle a usted que no lo voy a hacer o usted me empieza a criticar a mí seguramente vamos a caer en ese tema de la racionalización la racionalización es que usted pone su cabeza a trabajar para justificar lo que usted está haciendo entonces usted puede justificar las cuotas de gimnasio eso también nos ha pasado con sacerdotes en mi comunidad gente que paga unos gimnasios carísimos de esos que tienen entrenador personal y por qué eso porque yo tengo que cuidar de mi salud cuota de gimnasio del sacerdote durante el mes 315 mil pesos tiene que pagar 315 mil y por qué tiene que pagar ese gimnasio porque es deber allá están sacándolas los músculos porque es deber cuidar la salud le aseguro que va el obispo y entonces le explica no monseñor lo que sucede es que yo así saco el estrés así yo saco el estrés toda esa tensión que yo tengo en vez de ir allá a protestar al despacho de la catedral más bien voy al gimnasio en vez de desquitarme con el canciller yo lo que hago es ir al gimnasio entonces eso se llama racionalización uno justifica pero es muy bonito cuando uno empieza a darse cuenta no de qué le hace falta sino de lo que uno puede dar y de lo que en realidad uno le está sobrando qué hermoso ejercicio y qué señal tan bonita de evangelio cuando un sacerdote por ejemplo después de un retiro espiritual llega con ojos nuevos a revisar un poco su casa su apartamento donde vive y empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que puede dar que puede donar desde hace muchos siglos la iglesia ha recomendado como un camino de renovación sacerdotal lo mismo que nos ha dicho el Papa Francisco la sobriedad el desprendimiento el dar de nosotros es algo que no es fácil porque repito tiene que partir de un proceso como interior de conversión entre las tentaciones que yo he tenido en este aspecto de los bienes y de los recursos está el tema de los libros como nosotros dominicos tenemos por carisma este tema del estudio entonces es muy fácil para un dominico justificar eso necesito esta enciclopedia de teología necesito estos diccionarios una colección de diccionarios necesito 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 gracias a Dios existe algo que se llama movilidad lo van moviendo a uno lo van asignando a otras casas entonces yo he estado en varias casas de mi comunidad casas y conventos me tocó ayudar en la fundación de nuestra presencia en Villavicencio he estado tres veces en Chiquinquirá dos, tres veces en Bogotá me enviaron también a estos estudios y a medida que uno va haciendo ese recorrido un día yo me hacía estas cuentas de verdad yo tengo que cargar todo ese poco de cajas de libros de verdad las necesito hace cuanto no necesito este libro hace cuanto no abro esto entonces yo me di cuenta que entre las varias idolatrías materiales que uno puede empezar a tener yo tenía una cantidad de apegos con este poco de libros y dije pero pero es que esto puede prestar mucho mejor servicio en la biblioteca aquí de la comunidad le sirve a otras personas y yo lo necesito ahí está por darle un ejemplo no, no vaya a creer que eso tampoco es gran cosa entonces yo me di cuenta de que me sentía mucho mejor mucho más liviano mucho más libre con ese simple acto con el acto de dar mire un modo práctico un modo sencillo de volver práctico un retiro espiritual es ese por favor cuando usted vuelva a su casa deje de preguntarse que me hace falta y empiece a preguntarse que ya no me hace falta de que me estoy liberando de que me puedo liberar y en la medida en que nosotros vamos dando también vamos siendo más libres y vamos siendo más podríamos decir más sueltos más disponibles parte de los apegos que tenemos una parte importante de nuestros apegos empieza en las cosas materiales por ahí empieza empieza en que cuando usted está demasiado apegado a unas cosas luego usted ve que el mejor lugar para esas cosas es este este barrio esta parroquia y además muchos de nuestros gastos suponen también un cierto nivel de ingresos y ustedes y yo sabemos que el ardor misionero de inmediato se va al piso cuando uno está convencido de que necesita un nivel de ingresos ya uno clasifica las parroquias de su respectiva diócesis para decir estas son las que me sirven estas son las que no me sirven porque yo necesito un nivel de ingresos porque yo tengo que responder con estos gastos de la familia o con estos créditos que ya he adquirido cosas de esas entonces a medida que uno va con mucha libertad yo quiero destacar esto en la medida en que usted con mucha libertad va soltando empezando por las mismas cosas materiales usted va empezando a sentir una libertad y usted va empezando a sentir una disponibilidad y usted va empezando a sentir una alegría usted va empezando a sentir que realmente el valor de su historia no está en la acumulación de cosas sino más bien en otras riquezas que nadie le podrá quitar que están realmente dentro de usted entonces ahí está la importancia de este tema de sanación una importancia que empieza en qué empieza en preguntarse cuáles son las cosas que más me atraen y qué estoy yo tratando de solucionar o de demostrar con eso qué es lo que más me atrae de la respuesta personal la suya cada uno tiene una respuesta porque yo creo que en esto todos somos tentados quizás haya por ahí algún Francisco de Asís al que parece que no le tentaba nada de esta tierra ni a una Santa Clara ellos parece que eran sumamente libres de todas las cosas pero a los demás nos tientan cosas y así nos pasa ya le hice la lista larga vacaciones vida lujosa tecnología la familia gastos restaurantes ropa cada uno de nosotros tiene algo que le tienta descúbralo con serenidad descúbralo usted y hágase esta pregunta delante de Cristo yo por qué amo tanto esto yo por qué lo busco tanto cuál es el origen de esto esa gran doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena decía que la vida espiritual tenía su roca firme en el conocimiento de uno mismo conocimiento de sí mismo en Dios y conocimiento de Dios en sí mismo es la frase completa de ella entonces qué bonito que usted entre en esa tónica de conocimiento de sí mismo no espere que sea otra persona que se lo critique si a usted le parece no me diga nada es que tampoco tiene que decírmelo no me diga nada pero usted delante de Dios examine examine cómo está manejando su dinero y sobre todo examine esta pregunta yo qué estoy tratando de resolver con esto yo por qué hago esto por qué esto es tan importante para mí y en la medida en que descubrimos esas respuestas vamos encontrando también caminos de providencia en nuestra vida otro factor importante de sanación para cerrar este tema de los bienes es la capacidad de ser un poco más libres de las presiones familiares sucede en los religiosos me da la impresión de que sucede con un poco más de fuerza en el sacerdote diosesano a veces hay presiones muy fuertes de la familia en una o en otra dirección hay que tener un poco de cuidado en ese tema yo siempre cuento una anécdota a este respecto sucede que me encontré hace ya bastantes años vamos a ponerle unos 15 años 12 años me encontré con un primo un primo lejano por cierto de por aquí de la costa y entonces ajá y tú qué en qué andas también le conté soy profesor en la universidad y bueno algunas misiones y en eso estoy ah bueno no chévere bien está bien pasan los años nos volvemos a encontrar como 10 años después el mismo primo y tú qué la misma pregunta ajá le digo no doy unas clases lo mismo básicamente es lo mismo que yo he venido haciendo todavía estás en eso esa pregunta demuestra una idea que muchas veces tiene la familia de uno y es que se supone que usted tiene que ir usted tiene que ir subiendo usted tiene que ir subiendo lo tienen metido en el inconsciente porque así funciona la mentalidad típica del laico lo normal es que si hace 40 años yo tenía un Renault 4 pues yo no puedo andar ni en Renault 4 ni en Renault 6 a estas alturas tengo que tener una cosa de alta gama entonces habrá que buscar dentro de esa dentro de esa fábrica habrá que buscar qué es lo que hoy correspondería me parece que hay unas camionetas Duster y cosas de esas entonces se supone que si usted empezó abajo ya va subiendo eso es lo que la gente asume entonces la familia le va metiendo también a uno esa cierta presión y esa presión de la familia le va quitando libertad a usted yo esto se lo digo para qué simplemente para que usted se examine yo no soy nadie yo no soy nadie para mandarle a usted nada solamente le invito a qué examínese examínese para ver si no será que su familia en ese sentido le está quitando una cierta libertad dentro de su propio camino y proceso vocacional recordemos que el proceso vocacional no es algo que termina con la ordenación el señor nos sigue llamando nos sigue hablando a lo largo de la vida y el proceso vocacional hasta donde es hasta que se cumpla lo que dice la palabra es decir hasta la plenitud del cielo es hasta allá realmente la vocación nuestra la vocación última es vocación de cielo de lo que se trata es de sentarse en el banquete de bodas del cordero de eso es de lo que se trata si no pues a qué estamos jugando entonces usted pregúntese la familia porque me llamó la atención eso que me pasó con ese pariente mío esa pregunta ¿no? todavía estás en eso todavía como quien dice hombre ocho años diez años después y claro la gente se queda más admirada por el hecho de que del tiempo que yo he trabajado en la facultad de teología que es donde doy mis clases yo nunca he tenido en mis manos uno de esos cheques y ningún cheque de esos llega a ninguna cuenta mía esos cheques llegan es el sistema de vida nuestro esos cheques llegan directamente al convento de manera que yo esa plata ni siquiera la veo pero al hombre no le interesaba tanto la cifra sino le interesaba era todavía estás en eso entonces cuidado que las amistades la familia fácilmente le van haciendo una presión a uno en el corazón y a uno se le puede dañar el corazón en ese sentido fíjese que laboralmente ustedes que han tenido tal vez algunas de estas historias muy cerca laboralmente la gente que le suele dañar el corazón a los que demandan en contra la iglesia son las familias entonces mire lo que nos pasó a nosotros yo les cuento historias de dominicos aquí porque es de las que puedo hablar allá en el santuario de nuestra señora del rosario de chiquinquirá un compasivo sacerdote recibió a un hombrecito que sería lo que hoy llamaríamos un indigente un sin casa lo recibió le dijo mire usted quédese por ahí en una habitación nos ayuda a barrer la basílica luego que compre las que compre no sino que toque las campanas se le da por ahí un almuerzo sacado de la calle un indigente sacado de la calle el padrecito rector del santuario de chiquinquirá esto sucedió hace 50 60 años no sé cuánto se compadeció de este indigente en esa época se utilizaba la expresión por diosero se compadeció del por diosero lo metió ahí ahí le arregló una habitacióncita que pueda asearse no sé qué el hecho es que ese hombre estuvo con nosotros por decir algo 40 50 años bueno pero la familia que nunca le dio un plato de sopa la familia que nunca le dio un par de zapatos se dio cuenta que allá había una mina de oro porque resulta que si usted no hace las cosas muy bien el hecho de que alguien esté haciendo un trabajo para usted así sea todos los días levantar un vaso de esta mesa y pasarlo para acá el hecho de que una persona esté haciendo un trabajo entre comillas para usted y esté recibiendo una especie de retribución y la retribución puede ser un almuerzo ya constituye un contrato laboral entonces la familia que nunca le había dado un vaso de agua a ese señor vio que ahí tenía una mina de oro entonces a demandar los dominicos tienen harta plata ese santuario tiene que ser una máquina de plata a demandar por no sé cuántos cientos de millones de pesos porque no se le había pagado seguridad social horas extras claro ahí vienen los abogados una estirpe un gremio una raza que hay que aprender a querer será y entonces oiga y entonces los abogados el abogado sabe que hay algo le va a caer y el abogado sabe que algo va a lograr entonces demandar a la iglesia demandar a la iglesia yo le digo una cosa no es que las familias nuestras tengan exactamente ese corazón pero el hecho es que esa mentalidad si la hay esa mentalidad de que tiene que salir algo de la iglesia tiene que salir algo harta plata deben tener y no es posible que hace 10 años usted estaba dando unas clases que ni siquiera veía los cheques y 10 años después usted sigue dando clases y tampoco ve los cheques eso tampoco puede ser entonces hay que tener cuidado porque eso fácilmente lo va afectando a uno pero quien tiene que hacer ese discernimiento quien tiene que dar ese paso usted es usted el que ha de examinar delante de quien delante de quien perdón delante de Cristo usted hagas esta pregunta nada más un día que tenga fervor porque uno no todos los días está en desierto frío uno hay días que tiene un cierto fervor un cierto amor a Jesucristo uno si lo tiene algunos días ojalá sean muchos un día que usted tenga amor a Jesús quédese así a solas con Jesucristo así así mire por ejemplo esa bendita presencia eucarística del Señor en una exposición al Santísimo mírelo hasta donde es posible verlo en ese sacramento por ejemplo o ante una imagen preciosa un icono un crucifijo mírelo buscando encontrarse con sus ojos y hágale esta pregunta solamente que me está robando libertad que es la misma pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablemos de los afectos y de las emociones porque todos necesitamos amigos y amigas seguramente pero cuidado cuidado porque no le abre cuidado porque no le abre entonces tenga en cuenta ¿qué me está robando la libertad? esa es la pregunta que tenemos que hacernos ¿qué me está robando la libertad? ahora no no deje usted que le roben la atención entonces la pregunta que hay que hacerse delante de Jesucristo ¿cuál es esa? ¿qué me está robando la libertad? este afán este afán de dinero este afán de lucro este pagar unas cuotas este quedar bien con la familia este satisfacer qué sé yo lo que a mí más me tienta me está quitando libertad para servirte mire busque un día por favor busque un día que puede ser en este mismo retiro que para eso tiene horarios amplios generosos busque un día que puede ser en este mismo retiro y en ese día busque a Jesucristo y háblele a Jesucristo de corazón a corazón y hágale esa clase de pregunta señor Jesús que me está robando libertad que parte de mi vida yo te he negado que parte de mi vida realmente no es tuya mire atreverse a hacer esas preguntas le da un tono profundo de honestidad al discurso que luego usted utiliza todos nosotros eso debe quedar claro todos nosotros somos pecadores todos somos imperfectos todos tenemos nuestras incoherencias eso está claro pero una cosa es reconocer que tenemos nuestros pecados e incoherencias y otra cosa es simplemente reposar en nuestra mediocridad o como decíamos en la otra predicación alquilarle unas habitaciones al pecado y decir quédate conmigo no nosotros mire probablemente hasta el día de la muerte tendremos que estar batallando pero que el día de la muerte nos encuentre también batallando por por quitarle la maleza al corazón si va a ser una lucha larga pero que al final de la vida nosotros hermanos estemos estemos todavía desmalezando estemos quitando toda esa toda esa maleza del corazón hasta el último día entonces vale la pena que usted haga el ejercicio el ejercicio personal haga el ejercicio honesto de ponerse delante de Dios y decirle señor que me está quitando libertad señor que hay en mi que no es realmente tuyo ese tipo de sinceridad es la única que cambia los corazones porque cualquier otra persona que le hable usted le encuentra una explicación no es que yo tengo que pagar ese gimnasio así es que yo tengo derecho o como decía por allá un padre que le estaban criticando alguna cosa y él decía no yo harto que trabajo lo dijo con un verbo un poquito más fuerte que tal vez no es bueno repetir aquí harto que trabajo como quien dice yo me lo merezco yo tengo derecho a esto o sea que eso no va a venir de fuera la libertad de corazón y la sanación profunda de esta área de los bienes y del dinero y de los recursos eso no viene de fuera eso viene es de usted y eso viene de usted en ese encuentro personal con Cristo y yo solo le puedo decir algo el día que usted empiece a descubrir no lo que le hace falta sino lo que ya le sobra ese día usted empieza a ser un sacerdote renovado de muchas maneras el día que usted empiece a mirar su casa empiece a mirar su que se yo su ropa sus cosas y diga yo realmente esto no lo necesito yo puedo salir de esto yo puedo dejar esto ese día usted se siente más libre usted se siente más evangelio usted se siente más coherente usted se siente más alegre esa libertad nosotros la necesitamos y esa libertad luego se vuelve contagiosa se vuelve contagiosa porque en la medida en que nosotros hemos derrotado a esos ídolos de este mundo en nuestro corazón tenemos por decirlo de alguna manera autoridad acuérdate de lo que decíamos de la construcción de autoridad en la otra charla ahí empieza usted a tener autoridad mire todas estas todas estas desgracias no hay otro nombre que se le pueda dar todas estas desgracias por corrupción administrativa por corrupción política de donde vienen ídolos ídolos esa gente que se roba el dinero de los pobres el dinero de los que tienen hambre ellos que ya están repletos hasta reventar pero quieren más eso es una idolatría entonces como vamos a hablarle a los corruptos de este mundo si nosotros mismos también le hacemos venia a esos ídolos dorados a esos ídolos del lujo como les vamos a hablar a ellos como vamos a tener una voz una boca libre una palabra libre si en el fondo nosotros también somos esclavos de los mismos ídolos así seamos acólitos que sirven a distancia pero estamos en la misma profanación y estamos en la misma idolatría por eso en la medida en que un clero se va liberando de esos ídolos en la medida en que se van soltando esas idolatrías usted también va sintiendo que su boca es más libre más libre para ponerse de parte de los que más están sufriendo más libre para defender el rebaño de Cristo más libre para poder plantarse delante de los ídolatras y poder decirles ustedes no tienen derecho a hacerle eso a los niños de la Guajira ustedes no tienen derecho a hacerle eso al sistema educativo de la Guajira ustedes no tienen derecho a hacerle esto a la salud de la Guajira a los adultos mayores de nuestra ciudad ustedes no les pueden hacer esto pero claro esa voz la voz que se atreve a alzarse para denunciar como un profeta tiene que ser una voz libre tiene que ser una voz suelta porque si usted es esclavo de las mismas idolatrías si usted necesita para su bienestar si usted necesita para quedar libre de todo dolor físico angustia o ansiedad si usted necesita una carga un camionado de dinero para poder tranquilizarse y desestresarse no si usted está en esa esclavitud hermano la voz no le sale se le tupe se le tranca la voz porque su propia conciencia lo frena pero a medida que usted se va volviendo más libre entonces usted se va volviendo más evangelio y la gente va sintiendo eso por eso le digo en regiones tan necesitadas tan particulares tan bellas también porque son regiones bellas y regiones promisorias regiones que se merecen un destino distinto a lo que han tenido hasta ahora y Colombia tiene varias de esas regiones en regiones así es la iglesia la que puede marcar una diferencia es la iglesia porque dígame que otra institución tiene la capacidad de examinarse tiene la capacidad de leerse en conciencia y luego la capacidad de volverse conciencia hacia afuera es que si uno no es primero conciencia hacia adentro si uno no tiene libertad hacia adentro luego no tiene libertad hacia afuera no la tiene entonces es la iglesia mire incluso desde el punto de vista social que no es ni lo único ni lo más importante desde el punto de vista social y económico la institución así con artículo determinado singular femenino la institución que puede hacer una verdadera diferencia se llama la iglesia católica no hay nadie que pueda hacer lo que nosotros podemos hacer pero para eso para eso mi hermano necesitamos corazones mucho más libres mucho más libres de idolatría mucho más libres de dependencias incluso mucho más libres de la familia yo les digo algo en atención a que muchos de ustedes son son hombres generosos que provienen de circunscripciones eclesiásticas de dioses y comunidades religiosas muy generosas yo les digo mire ustedes ya dieron un paso la gran mayoría de ustedes ya dieron un paso muy grande al decir sí a este momento misionero de la iglesia católica en Colombia con el respeto y con el cariño que eso me merece les digo no se vayan a quedar a mitad de camino ya ustedes están apostando cosas muy grandes y muy bellas por Jesucristo no se queden por favor no se queden a mitad de camino junto con nuestros hermanos de Riohacha y de La Guajira los que de alguna manera estamos apoyando desde fuera de distintos modos tenemos el deber de llegar hasta el final y llegar hasta el final que es que la libertad que solamente da nuestro Señor Jesucristo la libertad que hace que uno pueda vivir el sermón de la montaña que esa libertad llegue a nosotros una persona si es libre quiero terminar con una escena esta reflexión quiero terminarla con una escena de la vida de Francisco de Asís que sabemos que a través de sus discípulos y de sus cohermanos le ha hecho tanto bien a La Guajira quiero terminar con esa escena que ustedes conocen seguramente el papá de Francisco era un hombre comerciante y realmente muchas gracias Pedro este hombre era realmente podríamos decir víctima de una dependencia y de una idolatría del dinero a través del comercio y el siempre quiso que Francisco fuera su heredero su seguidor que llevara hasta nuevos nuevas alturas el negocio de la familia cuando se dio cuenta que Francisco empezaba más bien con estas otras ideas de espiritualidad y de Cristo y de los leprosos y todas esas cosas obviamente se sentía decepcionado y vino la amenaza vino la amenaza sobre el hijo sobre Francisco ustedes recuerdan lo que entonces hizo Francisco en la plaza de aquella ciudad se quita su ropa probablemente de algún lujo porque este señor tenía sus buenos recursos se quita su ropa se la entrega al papá y le dice no tengo más padre que Dios es una actitud desafiante es una actitud rebelde pero yo creo que de esas rebeldías santas también estamos necesitando en nuestra época es decir esa rebeldía esa libertad hizo que la boca de Francisco fuera una boca libre tanto para cantar el amor de Dios la grandeza de Dios como para predicar a la gente con suavidad ciertamente pero también con mucho poder con mucha unción y con mucha fuerza entonces yo creo que ahí necesitamos esa sanación necesitamos pedirle a Dios en ese encuentro personal si eso no es una cosa de usted conmigo ni de mí con usted esto es una cosa de encuentro con el Señor y es un ponerse delante de Cristo y preguntarle lo que hemos dicho vamos a resumirlo en las siguientes preguntas primera cuáles son mis tendencias de gasto las verdaderas las que me atraen las que me ganan cuáles son mis tendencias de gasto segundo que busco yo con eso que estoy gastando tercero que me quita libertad para servirte cuarto que parte de mi vida no es tuya Señor y probablemente una quinta pregunta ¿y qué me estoy perdiendo entonces con esto que estoy ganando con esta plata o con esta fama o con esta ropa o qué me estoy perdiendo cuando uno hace ese recorrido cuando uno hace ese recorrido hermanos uno encuentra como Francisco de Asís una nueva libertad una nueva alegría y también una nueva capacidad de servir al Evangelio gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que salga o con esta ropa y al Espíritu Santo